Cuatro ¿Alguno artista o no? Una, solamente actriz de teatro La tercera mujercita Tenemos tres mujeres y un varón, el último Fabricado en Buenos Aires Una noche que parece mentira La Agnese no quiso tener más hijos Nacen mujeres, mujeres La primera, la segunda, la tercera Bueno, la vestida esposa La lleve en un restaurante de Buenos Aires Que se llama El Imparcial A donde se come todo Marisquería Y se toma champaña, por supuesto Y vin blancos a miñón De primera categoría La señora, que no tenía ganas de tener más hijos Llegó al hotel Al Sheraton, ya un poquito bailando Y así le digo Bueno, probamos la cuarta vez Vamos a ver si llega el varón Bueno, bailando, bailando Hemos fabricado en nuestro Queridísimo hijo Medis Que también se llama José María En honor de José María Muñoz Que era un gran amigazo mío Bueno, así Fue la historia de Medis Del único varón que tenemos ¿Qué edad tiene hoy? Ahora tiene 30 años ¿Qué hace? Trabaja en una compañía de productos farmacéuticos Sí Ahora, yo me imagino a Nicola Divari Con ese sueño de cantar ¿Qué le habrán dicho sus padres? No van a dar esto Yo creo que mi padre nunca pensó Que yo iba a ser artista Sino que le gustaba la idea Que yo fuera a Milano A conocer Milano, hacer un paseo Pero tenía miedo Que yo no iba a volver más Era la duda suya Que en efecto, en la realidad En el camino fue como él pensaba Pero que sabía yo ¿Y papá qué hacía Nicola? Mi papá era un campesino Un dueño de muchos campos Familia de campesinos Todos los 10 hermanos Menos yo que fue el privilegiado De la familia Porque yo el único Que le dieron la posibilidad De hacer estudios Y sobre todo de nacer loco Y aunque feo Al lado de todo Porque los nueve son todos lindos Pero es normal pensar Y por lógica A mi papá le quedaba poco material Para que yo hiciera Como lo son los demás Lo que le quedaba era poco Así nació Como nació lo que viene ustedes Bien Pero, pero Yo soy contento de como... ¿Y el vero Coñome? Scommeña Michele de nombre Porque San Nicola Es un homenaje A San Nicola de Iván Que es el santo A quien soy muy devoto yo Y estas cerquita Donde vivías ¿No? Si, si, si Una zona maravillosa Sin duda querido Sin duda Bueno, hace un rato Me preguntó Como esta el gitano Como esta Sandro Un problema Un problema Desde cuando llegué Empezó el problema De este amigazo mío De toda la vida Lo conocí en los años 60 Empecé Fue una... Una amistad sincera Linda Con Palito Con él Con Leonardo Fabio Con tanta gente De esta época Y él se queda Uno de los más grandes De esta época Llegando con mi señora Le conté que El gitano Es mi grande amigo De toda la vida Saber que Lo que está pasando Que ya fue mi problema Antes que lo pasara él Eh... Estaba... Espera un po' ¿Cómo es tu problema? ¿Por qué? Eh... Un día estaba saliendo Para ir a tomar algo Con amigos Eh... Estaba... Para salir de la... De la... De la casa nuestra En Milano Donde vivimos Y me di cuenta Que estaba... Transpirando Con frío Eh... Era el primero infarto Que pasó Eh... Si la ñese no era Pronta Lista Y comprendió todo En... En pocos segundos Me llevó directamente Eh... En una clínica Donde estaba un... Un cardiólogo Mi amigo Por... Por suerte ¿Por qué? Porque en mis venas Que llegan al corazón Se crearon algunos grumos Lo que no dejan pasar La sangre Hasta el corazón Así yo creo que En este momento Yo tenía Hora y hora y media De vida Eh... No más Pero ella se dio cuenta De todo Y si yo estoy aquí ahora Hablando contigo Y con... La gente de Córdoba Y con el gusto De volver una vez más En esta... Ciudad meravillosa Que me está regalando Tanto En tantos años Yo lo debo a la ñese Todo esto Que comprendió Inmediatamente El mio grande drama Después Vino de nuevo El segundo infarto Después de dos años Y aquí fue muy crítica La cosa Y me pusieron Un... Un... Pez maker Eh... De este momento La cosa empezó A caminar bien Tuvo otro problema En una ciudad Muy alta De Latinoamérica Con... Mi amigo El manager Miguel Barza El año pasado En Quito Y aquí la cosa Fue más crítica Después todo Empezó a caminar Me sale bien Bien Yo pienso Que Dios Me dio una mano A mí Eh... Tiene que agarrar También Al gitano Porque lo queremos todos Vamos gitano Y después de tantos años Para brindarnos Sus mejores canciones En el Orfeo En la ciudad de Córdoba Como lo está haciendo En diferentes lugares De nuestra querida Argentina Nicola Si no hubiese sido cantante Tal vez hubiese Estaríamos hablando Con un médico ¿No? No... Médico ni siquiera Puede ser un... Que... Que se yo... No lo sé No, no, no lo sabes No tengo idea ¿Te inclinaste por esto? No, no, no No sabía nada de nada Yo nunca he sabido Nada de mí ¿Tocás la guitarra? Yo lo he sabido Día cada día Eh... Lo que sé... Lo que... Día cada día Aprendí Porque yo... Yo mismo No, no, no... No sé quién soy Hasta ahora Sé solamente Lo que digo Lo que canto Lo que escribo Lo que pienso Es honesto Y... Son... Como... El amigo Miguel Barce Que... Al lado de ser Mi manager Un amigo extraordinario Eh... El mismo Dice... El día que sabré Quién sos tú Yo seré el manager Más afortunado del mundo O dos Estaba en el mismo En la misma disyuntiva Bueno... Nicola dime ¿Cuántas canciones has escrito? Eso lo he reconocido Eh... También este es un problema Este otro problema No me acuerdo No... No... Pero son... Son tantas Más de 10 Más de 20 Más de 30 Más de 50 Más de 100 Más de 100 Más de 100 Más de 100 canciones Más o menos Y de... 100, 150 No son más o menos Y... Y grabadas Prácticamente todas o no? Grabadas todas Todas grabadas Todas grabadas Una máquina de producir canciones, no? No, yo no soy una máquina Yo soy el mínimo de una máquina O al contrario Es que se lo pruebo algo No escribo ni a nada Todo lo que he escrito Porque lo probé en la vida Y después lo puse en música Una máquina Que tiene como motor Las emociones No... No... Solamente una máquina emocional Exacto Tiene como motor Las emociones Esto sí Cuando estás triste Cuando estás muy... Eufórico Alegre Cuando nace Eh... Es algo que no puedo explicar En palabras Repito que yo no tengo Una inteligencia tal Para poder decirlo De manera... Extraordinaria Pero sé solamente Que cuando nace Me da algo de extraordinariamente Nuevo Que me madura Un poquito más Porque claro Todo vamos buscando La manera de madurar En la vida Me madura tan Un poquito más Que me alegra Talmente tanto Me alieta totalmente tanto La... El interior La mente El cerebro El corazón Que... Decido de... De grabarla En este momento Es algo que puede... Solamente... Ser una historia linda Para los enamorados Porque mi música Solamente nació Por ser solamente música Para los enamorados Así como dijo Giuseppe Verdi Los hombres Tienen en la mano Una más grande expresión de amor Que la música romántica Bueno... Yo... Nací afortunado No nací lindo Pero nací afortunado Como pienso Para... Como... He crecido Como me ayudaron A madurar a los padres Eh... Todo esto Está en mis temas Eh... Creo que este es el motivo La razón Porque a... A la Argentina Le encantó tanto Mi manera de ser Como hombre Como artista Eh... Como padre Como amigo Y... Y como argentino Más por el mundo Bien... ¿Interpretas algún instrumento musical? No... De ninguna forma Me ayudo Me ayudas... Me ayudas... Con la guitarra Pero malo, malo, malo Lo digo en un tema Yo toco mi guitarra No sé tocar siquiera Se no la sé tocar Pero la toco Solamente para ayudarme A... A escribir mis temas Bien, ahí está